De acuerdo con el mapa de embarazos en adolescentes elaborado por el programa Progresando con Solidaridad, la República Dominicana está en los cinco países de América Latina con mayor número de embarazos en adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Ante esta realidad, la psicóloga Ana Cecilia María explica es indispensable que los padres de adolescentes le ofrezcan apoyo con miras a que continúen su desarrollo y estabilidad. Ahí estamos enfrentando actualmente lo que es la dependencia económica, que está haciendo mucho daño en la adolescencia. Por ejemplo, se embarazan en una etapa en la que realmente ellas no están preparadas, ni emocionalmente, biológicamente no están preparadas, pero mucho menos intelectual, y mucho menos económicas. Entonces, como consecuencia esto trae, que ellas dependan quizás hasta del padre de la criatura que lleva en su vientre. Y esa necesidad que tiene este adolescente quizás de recibir ese apoyo, esto conlleva a que la pareja, o sea, el padre de su hijo pueda hasta abusar de ella económicamente, pueda abusar también sexualmente, porque es posible que un adolescente esté con una persona un día, y eso no sea que ella esté planificando, tener una relación con esta persona, es una relación de compromiso, pero como ya quedó embarazada, pues la persona puede, el hombre puede usarla. Destacó la importancia de inculcar valores en el seno familiar y respetar cada etapa de los infantes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.